¡Claro que sí! Yo ya no soy para estos frutos, yo ya te lo dije papu. Papu, ya estás, terminada con esto. Pero también me confieras, ¿eh? Bueno, ¿les gustó? Buenísimo, eso fue todo lo que me agradece por un inicio, me voy, ¡gracias! ¿Estás en pareja? ¿Conocen a la pareja de ella? ¿La conocen? ¿Lo conocen? Perdón, la conocen, no sé, mi porra, hoy mi paso, ¿no? ¿Le suena corcito o corcita, no? Bueno, está bien, me quedo, me quedo, me quedo. Rápidamente voy a elegir a la primera persona que levante la mano. El que le baje. El que le levante. El que le levante. Perdieron todo, voy a elegir a aquella persona que sepa cantar y que sepa aplaudir la canción que suena a continuación. ¡Música DJ! ¡Música DJ! ¡Música DJ! Cierto que los amigos de Verano ATR contrataron el show Unipersonel. Vení, armá, vestíte, jugá y poné la música. Todo en uno, muy bien. También corto el pasto, ibutrina, limpio el pileta. Chicos, ¿me saben? Este año aprendí a hacer un montón de cosas. La verdad, les digo. Bueno, música papo. A ver quién la canta conmigo. Y dice así. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí tengo que ir al canto, ya lo sé! ¡Wow! ¡Ustedes! ¡Dienes fuertes! ¡Wow! ¡No es culpa nada! ¡Vamos! ¡Ustedes, bien fuertes! ¡Wow! ¡Aprendan! ¡Vale, ustedes! ¡Wow! ¡Todos juntos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Sorprendente! ¡Majestuoso! ¡Estos son los maravales! ¡La mesa! ¡Ahora está la mesa! ¡Ahora! 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 A ver ahora, ¿eh? Quiere escucharlos, ¿eh? ¡Bien fuerte! ¡Y dice! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Dario, vos también! ¡Wow! ¡No te escucho nada! ¡Wow! ¡No te escucho nada! ¡Y es más! ¡Atento! ¡Tiene el de acuerdo al sol! ¡Sí! ¡Ya! ¡Esa! ¡Vamos todavía! ¡Wow! ¡Manta! ¡Léva! ¡Viene acá! ¡A la santa! ¡Esa! ¡Wow! ¡Más alto! ¡Sí! ¡Jújú! ¡Más alto! ¡Sí! ¡Wow! ¡Más alto! ¡Sí! ¡Alla! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga, vamos, venga el sol! ¡Vamos, uno, dos! ¡Claro que sí! ¡Estoy muy caliente! ¿Qué pasa con los circuitos del sol? ¡Sí, no pasa! ¿Sí? ¿Eh? Uy, después se nos pasa presupuesto a Terres, no pasa nada. Ahí está. Pará que pongo pausa acá. Bueno. ¿Ya están listos? ¿Están satisfechos? ¿Ya me puedo ir? ¡No! Che, son re exigentes estos chicos. Rocío, ¿de dónde vas acá? No, 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 no. Chicos. Tengo calor. Era hora. Me estaba... ¿Qué calor que hace? ¿Y qué? José, por favor, me disto acá. No, no, no. Entonces, si das un toque, nada más. Está chido. Ya está, José, volvés porque ya me quemó aquí. No, 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 no. Gracias, profe, eh. Te quiero más. Gracias, profe. ¿Y qué tal? No, no te tenés la telara, ni. Gracias, profe. También te quiero más. ¿Qué, mi amor? Me dejó algo. ¡Uh! Bueno, señores y señores, voy a elegir ahora sí a una persona que sepa y que me diga qué puedo convertir en el objeto que viene a continuación y me van a decir ¿qué es esto? A ver, para abajo. Lo tengo acá. ¿Qué es esto? Una meta. Puede ser una meta. Este palito era lo que querían los chicos de secundaria, ¿no? Para los globos. ¡Pum! ¡Toma, globo! Era bueno, es decir. Una neta y con punta ganaban cien... No sé, caía. Y una caída de trompa ahí. ¿Qué puede ser que se cayó? ¿Están bien? ¿Qué puede? ¿Pará, en serio? Ahí, ahí, ahí. ¿Están bien? ¿Están bien, esqueleto? Bueno, pará. ¿En qué se convierte este objeto rápidamente? ¡En un disco! Tenía que cerrar la música, no suena bien. ¡Atento! ¡Pará, que no se nada, ché! ¡Diez puntos, pedagos! ¡Atento! ¡Hasta, nada, contaminación! ¡Hasta, nada! ¡Diez puntos, pedagos, pedagos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Hasta, nada,ames! ¡Para aguas! ¡Napose con las regalas que harían cuando a la boya! ¡Ja! ¡No! ¡Ah, es muy bien! ¡Atenso! Un plantillo volador, un plantillo volador. Un plantillo volador, un plantillo volador. Más alto. Más alto. Siempre que sí van a decir ustedes, nunca parece que no. No, papo, sí está bien. ¿Ahí está bien? Sí. ¡Más alto! ¡Sí! ¡Más alto! ¡Sí! ¡Más alto! ¡Sí! ¡Wow! Sí, que soy buena, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Que se te escape un aplauso, profe Gara. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Sabes lo que me pasó para eso? ¡Qué es lo que me hizo que me dais! ¡Número cuatro! ¡Una mano! ¡Tocantizo! ¡Cancenrado! ¡Y me voy a parar! ¡Mira número cinco! ¡Mira de acá! ¡Obajo de mi palito! ¡Agárra el platito! ¡Levanta el platito! y millones de aplausos para los tres voluntarios, ¿vale? Es más fuerte que se junta que se junta en este año, ¿vale? Lorenzo, Lucas, Silvi, 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 los quiero un montón, muchas preguntas, asentando claramente, comprendiendo más respuestas un saco alto por acá. Señoras y señores, cortame la música, pero, por favor, y ahora sí, ahora que no veo nada. No veo nada, ¿dónde estás? Cortame la música, ahí está. Muy bien. Ah, esto está acá porque estaba con el eco. ¿Por qué no decía que se escuchaba con eco? Porque yo levanto la pelicita ahí y parece eso, mirá. Hola. 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 Y ya ahora, pelicita levantada. La de la música. ¿Entienden? ¿Entienden? No me hagan repetir. Repetir, repetir. Las cosas. Basta. Puedo estar ahora jugando con esto. Bueno, pará. Eso es recto. Eso, ¿eh? Ah, no, eso es mucho. Pará un poquito. Me voy a bajar. Listo. Ya está. ¿Me puedo ir? ¡Ya! Listo. ¿Quién dijo que sí? Ya. José, vení por acá. José, vení por acá. No importa. Ella dijo que sí, pero, ¿cómo le fue vos? Vení acá, José. José, venidia. Pará. Pará. Pará acá, por favor. No, 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 no. No te voy a contar con esto. Oye, no, no, no. No te voy a contar con esto. No te voy a contar con esto. No te voy a contar con esto. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Va a trámite. Estás loco. A lo sumo una... Quieta, súper, o quieta, o quieto, súper quieta, o súper quieto. Y que en un momento determinado lo acueste y lo haga flotar en el aire. ¿Quién de todas estas personas aquí realmente es muy, pero muy valiente? Vos seguís tirando para mí, es claro. Ahí está, José. ¿Cómo te llamás, princesa? Jamén, ¿vos tenías que darte dura como estatua? Ah, entonces vení, dejá la cucharita ahí. Está bueno en jugar la cucharita, ¿eh? ¿De verdad? Jamín, en este momento vos vas a flotar, pero para que vueles en el aire tenés que darte dura y quieta como una estatua, ¿de acuerdo? Tenés que hacer exactamente todo lo que José y yo te digamos, ¿sí? En un momento te vas a acostar y vas a quedar flotando, ¿ok? Mientras tanto, José, Jazmín y yo van a hacer exactamente lo mismo que hagas al ritmo de la música, pero pará, tenés razón, porque ahora sí después te voy a tocar las manos. Te que te que te que Te que te que Valtitas Te que te que Te que te que Manitos Te que te que Rodillas Las rodillas Muy bien Muy bien, ¿estamos listos? Muy bien Y ahora sí, José y Jazmín, Jazmín y José Concentrados Mano Mano Pie ¡Pie! ¡Pie! ¡Mano! ¡Mano! José, te quiero ver. ¡Pie! ¡Pie! ¡Dale, José! ¡Moviendo el culete, José! ¡Dale, José! ¡Picho! José, vení por acá. Así, así, acá. José, posición de baño de campamento. ¡Ahí! ¡Jazmín! ¡Sacándote de esquina! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Dale, posición de campamento! ¡Jazmín! Un pie de acá y otro pie de acá. ¡Arriba! José, esta mano a la rodilla de Jazmín. ¡Arriba la mano, Jazmín! ¡Fuerte el aplauso para Jazmín! ¡Jazmín! ¡Quieta ahí, Jazmín! ¡No te muevas! ¡Jazmín! ¡Me paro arriba de la silla! ¡Paparada! ¡Puede ahora, está muy caliente! ¡Ay, Dios mío! ¡Cambién, estiré un brazo! ¡Estiré el otro! ¡A la cuenta de tres! ¡SALTO! ¡Y salgo volando! ¿De acuerdo? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡SALTO! ¡Y salgo volando! ¡Uh! ¡Ese estuvo! ¡Me salió! ¡Ahí está! ¡Y ahora sí! ¡Permiso! ¡Acá! ¡Hasta acá! ¡Muy bien! ¡Jazmín! ¡Un pie acá! ¡Y otro pie acá! ¡Jazmín! ¡Abra los brazos! ¡José! ¡Mano izquierda en la axila! ¡Mano derecha en la mano! ¡A la cuenta de tres! ¡Susana Jiménez! ¡Veis! ¡A la cuenta de tres! ¡Corre bien fuerte también! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Más! ¡Más aire! ¡Más aire! ¡Ahí está! ¡Más aire! ¡Más aire! ¡Muy bien! ¡Ahí me ofrezco yo para colaborar con este muchacho! ¡Cómo me hubiese gustado poder hacer algo así para divertir a los chicos! ¡Ojo! Yo algunas payasadas puedo hacer, ¿eh? Pero este es un profesional, un genio. Los chicos la pasaron realmente muy lindo en esta tarde casi calurosa, porque no era. Eran las dos y media de la tarde, ¿no? Estaba el sol a pleno y, bueno, y el hombre se quejaba. Papu, como se hace llamar él, se quejaba, bueno, que le había tocado el sol de frente, pero realmente les hizo pasar muy lindos momentos a los chicos. Así que nosotros, ¿sabe qué? Vamos a recordar otro lindo momento, el que vivimos el pasado fin de semana allí en la plaza principal de nuestra ciudad con algún otro artista, como es este, que es de nuestra ciudad, después lo vamos a oír. Y, bueno, cuando volvemos un poquito más de este divertimento con los chicos y habla Papu con nosotros, que nos cuenta brevemente su trabajo y parte de su vida. Papu con nosotros, que nos cuenta brevemente su trabajo y parte de su vida. Papu con nosotros, que nos cuenta brevemente su trabajo y parte de su vida. Papu con nosotros, que nos cuenta brevemente su trabajo y parte de su vida. ¡Gracias! Municipio de Monte Municipio de Monte Municipio de Monte Además, con nuestra Mutual de Trabajadores Camioneros tenés un 70% de descuento en medicamentos Pensamos en vos Nuestra Mutual ¡Gracias! 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 Ahora les voy a hacer burujas a todos, ahí en cada uno en su lugar les voy a llevar burujas para ustedes. Y a ver si sale una más grande. Y una más, y nos vamos despidiendo. Señoras y señores, presten mucha pero mucha atención. Ahí les llevo a burujas a todos, a cada uno se las prometí. Y cuando papu promete... Señoras y señores, no te levantes que te va a ponerse la gente en la cabeza nada más. Bueno amigos, muchas pero muchas gracias. El que hace más palmas recibe muchas burujas. Así que... No te pare, no te pare. No te pare, no te pare. ¡Toma! 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 Póngansele a la cabeza, chicos. Te prometo no se bañan por siete días. Está buenísimo. ¡Toma los días! Bájame la música. Y ahora sí. Señoras y señores, muchas, pero muchas gracias a todos los propios que hacen sacada de una foto. De entero les voy a pedir, por favor, si tienen ganas, en el Instagram o en el Facebook, punto y coma. ¿Me encuentran? ¿Me encuentran? Mi nombre es Papu. De verdad, muchas gracias. Me vendría perfecto si suben alguna fotito, Rocío. Y si tienen ganas de mentir algo, Papu, qué buena onda que sos. Está buenísimo, Papu. Qué bueno que te mandaste todo el sol, Papu. Esas cosas también me suman y me sirven muchísimo para crecer un poquito más. Así que muchas, pero muchas gracias. Si nos veremos en alguna plaza, creo, en Plaza de China, Plaza de España, o en Costa Laguna, Papu va a estar presente. Así que estén atentos en las redes sociales y cultura. Listo. Familia, amigos, profes, por la vida, y todos, amigos, muchas, pero muchas gracias. Feliz año para que nos vayas. Gracias, Rocío. Qué lindo, Papu, debe ser recibir eso, ¿no? Que los chicos digan, sos un genio, qué bueno. ¿Lo escuchaste? Lo escuché. Lo escuchaste yo también, está buenísimo. ¿Y sabés qué es lo mejor de todo? Que después de casi un año de estar haciendo videos y Zoom, poder volver a ver a los chicos en la cara, eso es lo más lindo de todo. Además de que es nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que haces esto? Y, más, yo son malos, ¿eh? Son malos, ya me se me ven las arrugas y todo. Más de 20 años. 21, mirá, 21. O sea que ha recibido muchas devoluciones de esta manera, que es la inyección más importante, ¿no? La verdad que sí. La verdad que tengo 41 años. Digo, la verdad que el cuerpo a veces me dice, dale, Papu, para un poquito, pero no puedo. La verdad que es el trabajo que amo hacer. Yo soy docente, bueno, tengo otras profesiones también, pero solo me dedico a esto. Así que es porque todavía el cuerpo me da, amo hacer esto y, bueno, vamos a continuar hasta que el cuerpo me diga, basta, ¿eh? Entonces, sí. ¿De dónde venís, Papu? Yo vivo acá en Monte. Ah, ¿solo en Monte? Sí, claro, sí, de acá en Monte. En realidad me crié acá en Monte. Sí. A los 20 años me fui. Bueno, fui a vivir a Bariloche, volví de Bariloche y ahora hace un año, dos años que estoy residiendo otra vez acá. Ah, bueno, no tanto. Claro, claro, sí, sí. Así que, bueno, ya tengo a mi hijo en el jardín, mi hija nació acá, mi segunda hija nació acá, así que ya están clavos, anclos acá. Y cómo fue andar por ahí y traer vivencias y volver, por algo volviste, ¿no? Volver, por algo volví claramente. Volver, o sea, yo nací en Capital, de grande sabiendo que no ibas a vivir en Capital nunca más. Está todo bien, tengo mis amigos, mi familia, pero uno busca otra cosa para uno y para su familia. Hicimos un viaje por Sudamérica llevando este arte y nada, aprendiendo culturas, tradiciones, lenguas, comidas de todo. Sí. Y cuando llegamos aquí hicimos otros rumbos, fuimos a Bariloche. Bariloche es hermoso, pero extrañamos mucho a la familia. Claro. Y la familia está acá. Así que volvimos para quedarnos. Así que estamos muy chochos y muy contentos de estar acá. Y gasté anclas acá y vas a criar a tus hijos acá. Exactamente. Juan Manuel, de tres años y medio, maitena de cinco meses, así que estamos chochos. Una niña de pandemia, podemos llegar a decir. Y bueno, ya nos quedamos acá, por suerte. Gracias por tu trabajo y bueno, y por darle alegría a los chicos, que es lo más importante. Es un placer, es un placer. Y bueno, yo estoy tratando de poder trabajar, que me den permisos para poder trabajar los fines de semana y que la familia montense y los turistas, mientras puedan seguir viniendo, porque en cualquier momento pueden pasar cosas raras con el tema turismo, me dejan trabajar. Así que los espero. Vean las redes sociales de Punto y Coma. Te iba a preguntar, te iba a decir que vendiera lo tuyo, porque por ahí cuando vuelven los cumpleaños, cuando vuelve todo aquello que extrañamos tanto, pueden contratar a Papu, ¿dónde? Y claro, yo hago festitas ahora actualmente, siempre al aire libre, ¿no? Hago shows, actividades con sogas, puentes colgantes, tirolesas, son dos cosas distintas que hago. Así que Punto y Coma Producciones en el Instagram o en el Facebook. Ahí tenés los teléfonos, el mail y nos podemos contactar. Y ahí ven todas las variedades de cosas para hacer. Así que te espero a vos, que estás del otro lado. Y bueno, como siempre, Monde TV, muchas preguntas, gracias. Y como te dijeron los chicos, sos un genio, ¿verdad? Gracias, muy amable, te agradezco mucho. Bueno, ahí están los chicos ahora, disfrutando de un ratito de descanso, para tomar algo, para comer algo, para compartir allí a la sombra, en este día tan lindo aquí, en el camping del Club San Miguel, disfrutando de, bueno, de esta reunión ATR. Gracias.